Gracias. 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 Hello, guys. Hello. Can you hear me? Hello. Hello. How are you tonight? Hello. Hello. Good night, everyone. Glad to see you here. Right? Good night. Good night. Good night. Just give me one sec. Just connecting my computer here. Okay. Let's start with the attendance. Ana Ruth Rivas Arevalo. Presente, Ticha. Blanca Alejandra Portillo Bermudas. Presente. Claudia Milet Coreas. Presente. Elsie Noemi Alemán Gómez. Presente, Ticha. Hermando Díaz Zelaya. Irma Beatriz Molina Enríquez. Presente. Javier Antonio Cortés Martínez. Sí, sí, sí. Javier Antonio. Jefferson Rosa Landa Verde. Presente. Jorge Alexander Valencia Hernández. Presente. Jorge Valmore Mejía. José Carlos Chévez Chévez. Amén. José David Escalante Torres. Presente, Ticha. Carola Isilva Ríos. Presente, Ticha. Y Ana Elizabeth Ramos Martínez. Presente, Ticha. Pedro Manuel Quintanilla Morales. Rafael Antonio Barrera Díaz. I am here, Ticha. Alberto Moreno Agudelo. Presente, Ticha. Salma Mabel Ayala Aristondo. Presente, Ticha. Santos Ezequiel Núñez Mejía. Presente, Ticha. Wendy Guadalupe Flores Cibrián. Marvin Godofredo Palacios Najera. Víctor Antonio Beltrán Flamenco. Presente, Ticha. Thank you very much. Now we're gonna continue right here. Just give me one sec. Okay. Solo déjeme ver el router del internet. Un momento, por favor. Okay. 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 ok creo que hoy si estamos mejor disculpen la interrupción now we're going to continue with the activities that we were working with yesterday yesterday we were practicing with the verb to be and the possessives so we are going to finish with that today okay now after that we are going to continue with one class that i really like which is the simple present right so pretty much today we are going to see simple present with affirmative and negative statements that will be our class number six class number six is simple present affirmative and negative statements but before we continue veamos hay 18 personas 17 estudiantes antes que continuemos con la clase y recuérdense apagar su micrófono si no escuchamos todo lo que están haciendo en la casita right le voy a le voy a dar acá el informe de cómo van a la semana uno con respecto si han completado o no su módulo ok so i need you to pay attention please permítanme que vamos ya les muestro bueno no le voy a mostrar solamente se lo voy a mencionar porque no puedo mostrar las rondas de todos al mismo tiempo omeica ok veamos personas que han completado la semana uno con más con ochenta o más de ochenta ana ruth arevalo blanca alejandra portillo claude yamilet coreas el sino el mí alemán Hermando Díaz, Javier Antonio, Jorge Balmore, José David Escalante, Robinson Moreno, Santos Ezequiel y Víctor Alemán. Ok, ahora todas las personas que no mencioné, quiere decir que todas esas personas no han llegado al 80 o no han completado ninguna de las actividades de la plataforma. Por favor, veo que hay tres personitas acá que no han completado absolutamente nada de la plataforma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pero no, son más, wow, son más, seis, siete, siete personas que no han completado nada. Por favor, esas personas avísenme por el chat por qué no han completado sus actividades, cuál es el problema que han tenido para completar sus actividades, porque ya llevamos una semana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ayer fue el día cinco, o sea, terminamos nuestra primera unidad, ¿verdad? Y ustedes debieron haber enviado todas sus actividades para yo poder enviar sus notas. Quiere decir que los que no han enviado o no han completado con 80 han dejado la primera unidad. Ok, y hay que decirles a los de INSAFOR que han dejado la primera unidad. Entonces, por favor, informen por qué no han completado ninguna de las actividades. Segundo, esta semana, si ustedes pueden ver la plataforma, ya les muestro acá. Si ustedes ven la plataforma, déjenme ver. Teacher, disculpe, yo he realizado todas las actividades, no sé, no me nombró. ¿No la nombré? Ya lo vamos a revisar. Ya lo vamos a revisar entonces, ok, no se preocupe. Vamos a ver acá. Igual yo hice las tareas, pero no sé por qué también no le aparece. Ok, si no la mencioné, quiere decir que o no llega al 80 todavía. Ok. Pero decía 20 de 20, 20 de 25 y la otra decía 20 de 20 también. ¿La envió? Sí. Yo sí hice los tres ejercicios. Son cinco. Son cinco ejercicios. No son tres, Irma. Son cinco. Vaya, ya les voy a enseñar cómo son. No se preocupen. Ok. Ahorita, nos vamos a la plataforma acá. Si nos vamos a la plataforma, ¿verdad? Tenemos aquí principiante módulo uno, sección uno, que es la unidad uno. Ok, vamos paso a paso. No se preocupen. En el paso a paso que tenemos acá, permítame. Ábrete cosa. Miren, está lento este internet. Ok. En la primera unidad. Vemos, esta es la videoconferencia uno, ¿correcto? Tenemos aquí la primera tarea. Por favor, pongan atención. Sobre todo, pongan atención los que saben que no han realizado las actividades. En esta tarea, usted tiene que completar la tarea y siempre debe darle clic en Submit aquí abajo. Tiene que darle clic en Submit. Si usted no le da clic en Submit, entonces quiere decir que no se ha enviado. Ok. Ahora, usted va a ver videoconferencia uno, tarea uno, videoconferencia dos, tarea dos, ¿verdad? Videoconferencia tres, tarea tres, videoconferencia cuatro, tarea cuatro, videoconferencia cinco, y luego la tarea cinco. Son cinco tareas por semana. Quiere decir que cada uno de los días de la semana tiene una tarea distinta. Ok. Si usted tiene, por ejemplo, si tiene 60, ¿verdad? Es que he completado tres actividades solamente. Entonces, tiene que tener el requisito mínimo. Yo no lo voy a molestar si ustedes tienen 80. Si usted tiene 80, perfecto. Esa es una nota con la que usted puede pasar al siguiente módulo, ¿verdad? Lastimosamente, nuestro sistema educativo pide números, ¿verdad? Pide notas. Entonces, por eso lo hacemos. No es que no participe o no es que no pueda, sino que nos piden números, ¿verdad? Ahora, quiero que por favor presten atención porque esta semana tenemos sección dos, ¿verdad? Hoy empezamos la sección dos, que dice Daily Routines. Y en el Daily Routines, ¿verdad? Aparte de la videoconferencia, tarea, videoconferencia, tarea, que son cinco, deben completar esta parte que dice Mid Term, ¿ok? Mid Term, four questions, ¿ok? Mid Term, four questions. Deben completarlo. En este, son cuatro ejercicios distintos. Entonces, no cuatro preguntas, cuatro ejercicios, ¿verdad? Entonces, acá tiene parte uno. Si usted termina la parte uno, debe enviar la parte uno. Siempre tiene su botoncito de enviar. Aquí ustedes les pueden decir enviar o submit, como ustedes prefieran. Como lo tengan en su idioma, parte dos, parte tres y parte cuatro. Cuando usted lo haya completado, yo puedo subir la nota al sistema. Si usted tiene menos de ochenta, yo le voy a poner su nota de menos de ochenta, pero lo voy a escribir y le voy a decir, mire, usted tiene menos de ochenta. Y si lo deja así, pues así le va a quedar su nota y muy probablemente no pase. ¿Verdad? Porque los exámenes parciales son muy importantes. Karola, ¿y tiene otra pregunta? ¿Qué punto puedes? Sí, teacher. Bueno, yo estoy, precisamente estoy ahorita en la plataforma. Ajá. Yo hice todas mis tareas, le di a enviar. ¿Ok? Entonces, no, no sé. Ya le dio. Sí. Ya vamos a revisar. A ver, le voy a enviar. Va, ya vamos a enviar. Ya vamos a revisar. Ya vamos a revisar, no se preocupe. Bueno, gracias. Gracias, Karola. Jefferson, ¿cuál es su pregunta? Si todavía tengo tiempo para poder entregarlo a la plataforma. Así es, cuando la clase lo entrego. Perfecto, sí, hágalo. Entonces, después de la clase, entonces voy a tratar de hacerlo. Todas las tareas y las envío. Por favor. Eso es en la plataforma. Sí, correcto. En la plataforma. Gracias. Jorge Alexander, por eso. Perdón. Permítame, que Jorge había levantado la mano. Jorge, dígame. Sí, yo también igual le di a enviar a todas y no menos. Las hice y le di a enviar y no me... No, 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 no. No sé cuánto será. Acá, permítame, voy a quitar, voy a dejar de compartir para ver las que tenemos completas, ¿ok? No, 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 no Permítanme que está cargando. Y hay un solo, vamos a revisar la de Caroline, ¿ok, Caroline? Thank you, teacher. You're welcome. Es Jorge Alexander Valencia. No, Jorge, no está en... Jorge Alexander Valencia, acá. Bueno, chicos, yo creo que todos somos adultos. Te lo voy a mostrar rapidito, ¿ok? Para que vean acá lo que yo veo. Acá. Este donde dice HWS significa la tarea 1, ¿correcto? Entonces, Ana Ruth Arevalo, ¿verdad? Aquí tiene 100, Blanca 96, Claudia. Pero acá quiere decir, por ejemplo, que Irma solo tiene 3. Le faltan 2. Y tiene que ir a terminar los otros 2. Acá, Jorge, mire, me aparece con 0. Quiere decir que tal vez no lo envió. Vaya a la plataforma y denle a enviar de nuevo. ¿Ok? Denle a enviar. Vamos a ver. Caroline, ya me aparece. Mire, se acaba de actualizar. 84. Quiere decir que en uno se sacó 16, Caroline. Sí, señora. En dos se sacó 16, ¿verdad? Ok. Si usted quiere mejorar esa nota, lo puede hacer. Ok. Luego acá tenemos a los demás, Rafael, Robinson. Estamos completos, ¿verdad? Y los que nos hacen falta aquí. Aquí aparezco yo también, miren, no he hecho nada. Salma, le falta acá llegar al 80. Por eso no la mencioné. Ok. Y Wendy, igual le hace falta llegar al 80. Silvia Ramos también. ¿Vale? Y eso es lo que tenemos. Aquí yo puedo ver cómo van avanzando cada uno. En dos. ¿Manda? Ok. Salma. Vaya, eso, por ejemplo, si yo me voy aquí. Me faltan la de ayer. Me faltan dos actividades todavía, sí. Oh, ok. Sí, no se preocupe. Entonces, térmínelas hoy, por favor. Así actualizo la nota de todos. Por ejemplo, yo me voy aquí a la información de Salma para ir revisando qué es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, aquí veo que ella en la unidad 1, ¿verdad? Ha completado todos los ejercicios, pero hay uno que es el ejercicio número 3, que solamente tiene 12 de 20. Por eso le ha bajado bastante la nota. ¿Verdad? Y el último que no lo ha hecho. Ese es lo que pasa. Sí. Ahora, Manuel. Ok. ¿Cuál es su preguntita, Manuel? Eh, Chiquel, tal vez me puede hacer el favor de mandarme las tareas a mi WhatsApp para poderlas completar. Ok. Eh, Manuel. Sí. En este caso, Manuel, las tareas están en la, en nuestra plataforma, en la plataforma de inglés corporativo. Se le enviaron a usted su usuario y su, eh, su contraseña. Si en este caso usted no puede, eh, entrar, por favor, avísenme por WhatsApp. Así le decimos a una personita que nos ayude y que se encargue de, de que usted active la plataforma, porque no se pueden enviar por WhatsApp, sino que se tiene, usted tiene que acceder y realizarlos de forma, eh, digital dentro de la plataforma. Así queda todo registrado y se mira en qué hemos trabajado, en qué no hemos trabajado. ¿Verdad? Bueno, gracias. Perfecto, gracias, Manuel. Avís, recuérdame mañana, o yo le escribo a usted, me escribe una de dos, para que a uno de nuestros administrativos técnicos le ayude. Ok. Eh, Mirna, ¿cuál es su pregunta? Eh, teacher, solo voy a preguntarle si puedo entregar las tarajas el día de ahora. Sí, todos los que no tienen nota, por favor, entréguenlas hoy. Entréguenlas hoy, por favor. Si no les contesto después de las diez y media es porque ya me dormí. Right? Please. Please. Ok, porque a veces me escriban a las doce de la noche y ella no contesta. Estoy dormida. Right? Envíenlas. Yo las reviso, apenas las tenga, me lo manda al teléfono y yo lo envío. Right? Now, we're going to continue with the class. Si ya no hay más preguntas, chicos, recuérdense, de esta forma vamos a trabajar todas las semanas. Si en dado caso se les bloquea su usuario o su contraseña, no se aflijan, solo escríbanos y alguien les va a ayudar para que ustedes puedan de nuevo acceder a la plataforma. Ok? Ahora, sigamos. Ayer, yesterday, sorry, yesterday, we were working with some practice on the birth to be. And I would like you to practice today also with possessives. Right? So, I want you to look at my computer right now. Right? This was the last exercise we did yesterday. Right? Write in the correct verb to be. We completed this. Let's see this one. This one is to put the sentence in order. Okay? To put the sentence in order. What goes first? What goes next? Etc. In the English language, right? In the English language, we have the subject at the beginning. Subject, verb, complement. Sujeto, verbo, complemento. Right? That's what we should have. Así debemos aprenderlo porque esa es la forma básica para entender el idioma. So, that's what we're going to do first. For example, here it says, I, not, a teacher, am. What do you think is the answer? What goes first? ¿Qué debe ir al inicio? Ay. Ay. Perfect, José David. Ay, porque ay es el sujeto. ¿Cuál es el verbo que estamos utilizando? I am. I am not. Exactly. I am not. A teacher. I am not a teacher. Very good. I am not a teacher. Right? There we have the first answer. I am not a teacher. Okay? Now, let's work individually. Continuemos de forma individual. Right? Para completar las siguientes oraciones. Right? Let's do it. Okay. Let's do it. Solamente les quedan ocho. Right? So we can work together. She is my mother. Okay. Wait a moment. Yes. Wait a moment. Thank you, Santos. Ana, por aquí. Okay? Pero vamos a hacerlo todos juntos. Okay? Ya, Santos. Ya nos dio otro ejemplito. Continúen, por favor, trabajando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Has terminado? Okay, let's wait one or two minutes. Yes. Thank you. Are we ready to share the answers? Yes. Yes. Okay, easy, right? Easy exercise. Let's see here. The boys are playful. Playful. Very good. Jose David, choose another person. Choose someone else. First, what is playful? Is that they like to play a lot. Okay. Playful. Robin. Robin. Number four. Yeah. Yeah. El cuatro sería. Dead. Green. Girl. No, is. Perdón. Is. Is. Uh-huh. No, no. They is. Green. 10 room. Okay. Very good. Just remember here Robinson that they are together. Okay. These are together. These are together. These are together. And these are together. Okay. Esos ya son frases hechas Robinson. Están juntas. Están junto. Right. Right. In the room. Ya está junto. Ya está junto. Y is ya está junto. Okay. So, in this case. What we're going to do is that we're going to change it. Please repeat. Por favor. Yes. They are together. Right. So, ya están divididos por plecas. Entonces, así deben de unirse. Ya están las frases. Okay. So, la primera frase es. The girl. Is. Is. Where? In the room. In the room. In the room. In the room. The girl is in the room. Very good. Choose another classmate, Robinson. Escoja a alguien más. Victor. Victor. And Tony. Victor. Victor, number five. We are. Not. At home. We are not at home. Very good. Who's next, Victor? Caroline. Caroline, number five. My dad is smart. Yes. Thank you. My dad is smart. Who's next, Caroline? Claudia. Claudia. Okay. It's my mother. I host. It's my mother. Is. Why? Why? Is. Why? It's my mother. Like this? Así? Claudia? Yes. Okay. Recuerdense que si no es una pregunta. Right? Si no es una pregunta. El verbo debe ir después del sujeto. Okay? ¿Cuál es el sujeto de la oración, Claudia? Uh, mother. My mother. My mother. Exactly. Y cuál es el verbo? My mother is a housewife. My mother is a housewife. Perfect. My mother. My mother. Is. Is. A housewife. A housewife. Very good. Thank you so much. ¿Quién va luego, Claudia? Eh, David. Escalante. David Escalante. No, ya pasó. Fue el primer. Fue el segundo. Víctor Antonio. Ya acaba de pasar. Salma. Salma. Muy bien. Salma. She is, she is not my sister. She is not my sister. She is not my sister. She is my mother. Okay. Very good. She is not my sister. Excellent. Who is next, Salma? Um. Blanca. Blanca. The teacher is angry. The teacher is angry. The teacher is angry. Uh-huh. The teacher is angry. Very good. And who is next, Blanca? Ana Ruth. Ana Ruth. The dog is in the kennel. The dog is in the kennel. What means kennel? Oof. It's pretty much an object, right? That is used by dogs. Let me show you a picture of a kennel. Right? Oh. Let me show you. It's like a, it's not a house. It's not a house. Right? But it's like a place where you can take your dog. If you go, for example, to a trip. If you go to, let me show you here. I'm gonna send you to WhatsApp. Yes! Exactly. I'm gonna send you one to WhatsApp. Okay? Give me one moment. Yes. That's a kennel. Exactly. Look at one I sent you in WhatsApp. That is a kennel. That is a kennel. Cuando se envíe y el internet tenga ganas de enviarlo. Ahí lo van. In the meantime, we're gonna wait. Right? Let me say. Ahí está. Ya. Por fin se envió. So, that is a kennel. Ms. Blanca. Right? The dog is in the kennel. Now, any questions right now? Do you understand the sentences? Entienden las oraciones? Yes, teacher. Yes. Easy, right? Easy. Yes. Ya copiaron todos? Ya corrigieron si tenían algún error? Teacher. Teacher, I have a question. Yes? The sentence is, how wife? Wait. Oh, housewife is, for example, I am a housewife. I have a husband. So, I'm supposed to be a housewife, right? A housewife, if the woman in the house, who usually cooks, cleans, and does everything around. That is a housewife. Right? Let me, let me send you another picture, so you can see what a housewife is. It's a woman. Right? Who has a husband. Right? Uy, I can send you an image that I don't like, but it's for us to understand a little bit. Okay? It's a 1950 image, but there it goes. Housewife. Housewife. Okay? Did you see it? Okay. Very good. That is a housewife, Caroline. Thank you for your question. Someone else? Nobody. Okay? So, let's continue. Let's continue with the next exercise. Right? This exercise is like this. This is possessive nouns, people. Possessive nouns. Okay? So, we have Jack's family. Right? This is Jack's family. Here, what we are going to do is that we are going to put the names of each person. Right? We're going to put the names of each person. And here, we need to read the paragraph to understand. Jack is speaking. Jack is speaking. He says, hello, my name is Jack. And this is my family. I have got a sister. Her name is Sarah. My parents are called Ted and Sandra. I have got four grandparents. My dad's dad is called George. And he's married with my granny, Lucy. My mom's parents are called Phillip and Susan. I love my family. Okay? So, I'm going to give you a clue first. And I will tell you that this is Jack. Right? This is Jack. Right? Now, you, based on the information, you are going to put the names of the other people. Right? Yo les di el primer nombre. Ustedes lean el párrafo de nuevo, de forma individual, para ver si entendemos los posesivos. Okay? Palabras que pueden ser difíciles de entender. Right? I will mark them here. Right? Difficult words will be sister. What is sister? What is sister? Hermana. Hermana. Very good. What is parents? Padres. My mom and my dad. My mom and my dad. My mom and my dad. Parientes. Parientes. No. No. Mi mamá y mi papá. Padres. Exactly. Padres. Mi mamá y mi papá. Okay? Mi padre y mi madre. Okay? Then we have grandparents. Mi abuelo. Mi abuelo. Mi abuelo y mi abuela. Mi abuelo y mi abuela. Very good. Then I have the word married. What is married? What is married? Married. Casado. I am married, yes. He is married. Casado. Granny. Casado. Okay? Granny. What is granny? Granny is grandmother. Grandmother. Es la forma bonita de decir abuela. Granny is like abuelita. Right? Granny. Granny. Now, that's it. Right? Those are the difficult words. Esas son las palabras difíciles. Right? So, let's read and complete. Ustedes leen y completan. Veamos. Okay. 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 Perfect. Entienden a lo que están haciendo. Yes. Yes. Okay perfect. That's great. Díganme, si aún tienen preguntas. Okay? Tell me if you still have questions. Tell me if you still have questions. Do you understand the text? ¿Entienden el texto? ¿Necesitan ayuda? ¿Qué molesto? ¿Lo dejo leyendo? Ok, I will stay quiet. Él está hablando sobre su familia, sus abuelos y su papá. Sí, pero no le da la respuesta todavía. Exacto. Exacto, Rafael. Está hablando de su familia. Jack está hablando sobre su familia. He is speaking about his family. Qué pena. Y donde dice mi muse, algo así. Oh, mi mamá. ¿Esto? Eh... Creo que... ¿Esto es mi mamá? Mi mamá, sí. Correcto. Mi mamá. Es mi madre. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Gracias. 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 me put it correctly here, my mom. Teacher, teacher, una pregunta, y donde dice, I have what for, I have, it's just a way of saying, tengo, I have, I have what, four, 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 one, two, three, four, four, ah, okay, okay, thank you, you're welcome, Santos, very good, thank you for your question. Any other questions? Any other questions? Let me know when you're ready so we can continue, okay? Thank you. Thank you. It's a difficult, guys, sienten, lo sienten un poquito difícil? Teacher, una pregunta, la conversación, se supone que vamos a ir como separando lo que ellos están diciendo? No. You are going to write the names of each one of them right here. I put here Jack, right? Usted va a ir escribiendo los nombres de cada uno de ellos con base en la conversación, con base en el párrafo. Gracias. No se la escucha, teacher. Okay, that is, thank you, Irma. That is George, right? That is George. Now, what you have to do only is to put the names to the pictures. Solo deben ponerle los nombres a las imágenes. Así como hice con Jack, así deben hacer con todos los demás. Okay? Jessica, do you have a question? No question, teacher. Okay. Hicieron una pregunta. Dígame. Sería en la pizarra que se tiene o en el cuaderno? Okay. Poner los nombres. No es necesario que dibuje. Solamente ponga los nombres en orden para recordarse en qué orden irían acá. Ya los tiene completos. Ya, teacher. Ya. Okay. Yes, teacher. Very good. found out. Y you can. Just it. No se escucha Mil disculpas No sé qué está pasando con esta cosa Sandra ¿Qué es su nombre? Sandra Sandra, ok Su nombre es Sandra ¿Me escuchan? Sí, ok, gracias ¿Y qué es su nombre? Ted Ted, muy bien Ted Hola, mi nombre es Ted ¿Qué es su nombre? ¿Qué es su nombre? Lucy Lucy George and Lucy She's Granny Lucy Right Lucy Very good And what about she? What's her name? Susan Susan Very good And what is his name? Billy 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 Or Phillip Phillip Okay Phillip Excellent Very good Very good So We understand Right The connections Between them Right This is how we use Possessive nouns Así utilizamos Y así deberíamos utilizar Los possessives Ok Esta es una muy buena explicación Para utilizar los possessives Para describir nuestra familia Right Please copy the answers Right Copy the answers Así Como para copiar Porque es lo que no puedo yo Ah Como dice Copiando Está el compañero ahí Yo creo que Quieres ir Tomando nota Yes Jefferson Ya le Ya le mandé Todas las tareas ahí Perfecto Jefferson Gracias Gracias A usted Now Did you copy the answers? Ya tienen las respuestas? Tienen alguna pregunta? Teacher Yo acabo de mandar Todas las tareas También me voy a trazado Un poquito Ok Perfecto Muchas gracias Tienen alguna pregunta Acerca de este ejercicio Chicos? No questions Teacher No questions Ok Sigamos entonces No questions Teacher It's ok Perfect Perfect Let's go with the next exercise here Right This is Possessive adjectives Right We are going to complete only with three possessive adjectives We are going to use right now His Her And their So please read the question So I have number one Those children ¿Qué significaba dos? ¿Se acuerdan? Those children Right Are Tom And Christian Father Works with my husband Right What do you think is the correct answer here? His Her Or their They Their Very good Salma Excellent Their father Works with my husband Perfect Perfect That is great And that's what we're going to do Right Please read the examples And tell me if you have questions Vamos a completar La respuesta es Si Ana Ruth ¿Cuál es su pregunta? No, no, no Le iba a decir que Pica In his Ok Complétenlo Complétenlo primero Y luego vamos a ver la respuesta Para ir en orden Usted me va a ayudar con la número dos No, weờ No, no We'll No Gracias. ¿A qué se refiere Víctor? 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 ¿Víctor? ¿A qué se refiere Víctor? ¿A qué se refiere Víctor? ¿A qué se refiere Víctor? perfect excellent no yet ok 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 take your time we have a couple of more minutes thank you Caroline did you finish Jose David yes 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 teacher yes Irma, Jose Carlos, Jefferson yes very good Robinson, Claudia Ana Ruth ya teacher ya ok ya teacher excellent ya teacher let's put here the answers it says Peter finish finish teacher excellent finish finish teacher now number two Ana Ruth yes teacher Peter and his friends usually would have go to go to ok ok repeat after Peter and his friends ok listen listen and then repeat Peter and his Peter and his friends ok Ana Ruth look ok Y después de eso, repite, ¿ok? Ok. Peter y sus amigos usualmente van a la cinema en el día de la semana. Ahora repite. Peter y sus amigos usualmente van a la cinema en el día de la semana. Cinema. Cinema. At la semana. At la semana. Muy bien. Thank you, Ana Ruth. Number three, help me out, Victor. No finish. Try. Intenta ahorita. No sabía. How is there? Do you know? There. There. Very good. Do you know the Smith? Their house is very big, right? Like we say, for example, in my city, we can say, do you know the Martinez? Do you know the Portillos? Do you know the Ramos? Their house is very big, right? So when we have the last name, right? So when we have the last name, we are referring to the last name, we are referring to a whole family, right? So we can say, do you know the Rivas? Do you know the Rivas are the Rivas? Do you know the Rivas Arevalo? Her husband is a teacher. Very good. Number five, tell me the answer, Rafael. Look at how children do you remember their names. Their names, excellent. Now repeat, Rafael, look at those children. Look at those children, do you remember their names? Their names, very good. Thank you. And the last one, please, Elsie. The sixth. Okay. He's only seven, but his feet are very bad. Very good. He's only seven, but his feet are very big. Very good. Any questions about this exercise? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este ejercicio? Algo que no hayan entendido? Cuando habla de una persona es her. Right? Irma, her name is Irma Beatriz. Her last name is Molina. Se habla de un chico, vamos a decir, o de un niño, o de un hombre, siempre se utiliza his. His name is Rafael. His last name is Chévez Chévez. Okay. Very good. Thank you, José Carlos. Excellent. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Vamos bien. Yo asumo ese silencio como que vamos entendiendo perfectamente todo. Right? So let's call attendance. No se olviden apagar sus micrófonos si no los están utilizando. Right? Ana Ruth Rivas Arevalo. Presente, Ticha. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Presente. Claudia Yamilet Coreas. Presente. Elsie Noemí Alemán Gómez. Presente, Ticha. Hermando Díaz Zelaya. Irma Beatriz Molina Enríquez. Presente. Javier Antonio Cortés Martínez. Jefferson Rosa Landa Verde. Presente, presente, presente. Jorge Alexander Valencia Hernández. Presente. Jorge Balmore Mejía. Jorge Balmore Mejía. José Carlos Chévez Chévez. Presente. José David Escalante Torres. Presente. Carola Isilva Ríos. Present. Mirna Liza Merramos Martínez. Pedro Manuel Quintanilla Morales. Presente, Ticha. Rafael Antonio Barrera Díaz. I am your teacher. Robinson Alberto Moreno Agudelo. Present, Ticha. Salma Mabel Ayala Aristondo. Santos Ezequiel Núñez Mejía. Presente, Ticha. Wendy Guadalupe Flores Cibrián. Víctor Antonio Beltrán Flamenco. Presente. Ok. Perfect. Now, en estos momentos, chicos, no les puedo tener ninguna pregunta que tengan acerca de la plataforma. Por favor, pongan atención a la clase. Me están enviando mensajes al WhatsApp ahorita de la plataforma. No estamos en la plataforma. Ok. No estamos en la plataforma, por favor. Present, Ticha. Ok. Thank you. Now, we're going to continue here with the class. Right? Now, we're going to move to simple present. Ok? Now, with the simple present, we are going to do the following. Right? Let me show you. Ok. Now, we are in unit number two. Comenzamos la unidad número dos. Right? We're going to start with simple present. Right? Affirmative and negative statements. With the simple present, we have daily routines. Right? And these are the four objectives that we're going to accomplish. Estos son los cuatro objetivos que la plataforma nos dice que debemos cumplir. 15 formas nos dice que debemos lograr. Ok? Now, what are we going to do? Right? For this, first, we are going to brainstorm about job positions at your workplace and say three activities you do there. Right? So, let's start. What are some job positions? ¿Conoce ustedes unas ocupaciones o profesiones en inglés? Do you remember any? At the beginning of the classes, I remember, we said, for example, truck driver. And nurse. Nurse. Ok. Nurse. What's another? Teacher. Doctor. Teacher. Doctor. Doctor. Engineer. Engineer. Doctor. Engineer. Very good. Driver. Driver. Director. Secretario. Okay. Secretario. Okay. Social. Social worker. Social worker. Very good. Social worker. Yeah. Receptionist. Air Marshal Air Marshal Air Marshal Like this? Air Marshal? Yeah Air Marshal Air Marshal What do you say, Blanco? What does that mean? What is the meaning of Air Marshal, Rafael? Rafael le va a contar What is Air Marshal, Rafael? The man for the The airplane One moment Air plane stop in the airport What? Yes That is the one The one that has the different They have sometimes The different Yeah Yeah Things El que va a vía Exactly The different The different For the airplane For the pilot Ah, okay For the pilot Exactly Yes, okay So these are different positions I want you to remember I want you to remember All of them Right Recuerden Cada una De las De estas Porque las vamos a utilizar después Okay So what are the things That they do For example A teacher Teaches English Right A teacher Teaches English What does An Air Marshal do? He signs For the airplanes The doctor Checks Patients Right Those are activities That they have Every day Okay Those are their Daily routines Right Daily routines Let me show you Something right now Right These are examples Of daily routines Look at this We have this routine It's wake up Can you see them? Pueden verla Están muy pequeñitas ¿Verdad? Let me make them bigger Pero sí, se ven ¿Verdad? Okay Sí Okay There we have Right So we have here Wake up Get up Take a shower Get dressed Come here Have breakfast Go to work Have lunch Cook dinner Have dinner Watch TV Go to bed Right These are activities That we do Every day Right Son actividades Que hacemos Todos los días Espero Right These are things That we do Every day In our House Right In the house That's what we do Look at the activities Right Those are daily routines ¿Pueden identificar Qué significan cada una? Con la imagencita Que está ahí Yes Yes Easy Right Easy Do you have a question About one of them? Yes, José Carlos Yes ¿Tienen una pregunta, José Carlos? No, no, no Ok Robinson, do you have a question? Fique levantó la mano No, no No Ok So These are daily routines Each of these Are verse Wake Take Is a verb Take Get Jefferson Por favor No me estén manchando la pizarra Go Have Cook Watch Come Get Those are verbs Ok Esos son Verbos Right And For the simple present We always use verbs Ok For simple present We always use verbs So please I am going to explain right now The simple present Voy a explicar el presente simple En inglés Por favor Pongan atención Right Voy a ir haciendo algunas pausas Voy a tratar de explicarles El afirmativo Y el negativo ¿Verdad? Para que vayamos trabajando Y luego vamos a continuar Con unos ejercicios Ok Pero por favor Dejen de estar haciendo Cualquier cosa que están haciendo Pongan atención Right Presten atención Y así Van apuntando las preguntas Que les vayan surgiendo Right Puedes seguir comiendo Jorge Alexandre No hay problema Pero pongan atención Right Now We're going to start here Right With the daily routines This is the simple present And what do we use it for We use the simple present To describe everyday activities Routines Habits And general truth Right So we're gonna go here Right I'm gonna put here Simple Present En unos libros Lo van a ver Como present simple Lo mismo No hay problema El mismo chunche es Así que no se preocupen Simple present Present simple Is the same But Then we have A definition Right Definition Well I'm gonna put here Use Use Right To describe Activities That happen Daily General truth Routines Right That's what we're gonna use it for Right And For Facts Right Now Mr. Escalante Can you please read the use Puede leer el uso Por favor Yes teacher To describe Activities That happen Daily 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 General truths Routines And facts Facts Only facts Only facts And facts Thank you And facts Now This is the use of the simple present Now When we have the simple present Right Many people They believe it's difficult It's not difficult Okay Si voy a describir Algo Que yo hago todos los días Uso simple present Okay That is a daily activity Take a shower Eat Drink coffee For example I drink coffee Every day Right I drink coffee In every class Right I teach English From Monday To Friday Es una rutina Right I speak English Every day It's a routine I go to work I check my email That's a routine Right Todas las actividades Que nosotros realizamos Son rutinas Right Y que vamos a necesitar Action verbs Verbos de acción Acá No vamos a utilizar El verbo to be Porque el verbo to be No es un verbo de acción Okay Así que en estos momentos Uf Nos vamos a olvidar un momento Del verbo to be Teacher ¿Y cómo sé Cuál es un verbo de acción? Fácil Right Si usted puede hacer Una acción Cuando le mencionan El verbo Entonces puede Drink Drink Watch Speak Dance Right I dance bachata Every Saturday Right Dance That would be Right I teach English I Write Poems That is A verb of action Right Son verbos de acción That's That's What we use In The simple Present Okay They give us Something Now Let's continue When we have The simple Present Here Right Look at More examples Right I'm going to Show you Examples Victor Can you Please Read this Part We use We use The present Simple To Talk About Things We do All Of The time All the time Very good To talk about Things We do All the time Right Very good Now Let's go ahead And read The examples Let's see Example Number One Please Elsie Read example Number One I get The service Was that Six Every morning Very good I get The service Pass At seven Every morning Very good Elsie Example Number Two Let's Let's See Jorge Read Example Number Two Ali Ali Bushes He Because He Goes to Build Ali Very good Brushes He 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 Before He Goes To Bed Right Before He Goes To Bed Perfect Jorge Read Number Three Claudia Amilet I Play Football At Break Time I I Asked Football Time Play No Lea por favor La número Tres Que escuche La pronunciación I Play Football At Break Time I Play Football At Break Time Thank You So Much Claudia Thank You Blanca Read Number Four Okay My Sister Goes Sailing At The Weekend Very Good Thank You So Much So We're Going To Put This Example Right This Example Here Vamos A Llevarnos Este Para Aca Right And We're Going To Use It Here On Our Explanation Okay Now The Structure Of The Simple Present For Affirmatives Right Is The Following Structure We're Going To Have Subject Plus Verb Plus Complement Right Subject Plus Verb Plus Complement This Is My Structure For The Simple Present Okay Esta es Mi Estructura Esto es Lo que Yo necesito Tener ¿Te Echaría Esa Can Era La Del Verbo To Be Claro Porque Era Un Verbo Right Esta es La Estructura De Una Oración En Inglés Subjeto Verbo Complemento No Importa En Que Forma Va Conjugado El Verbo Ok Después Del Sujeto Va Nuestro Verbo Let's Continue Right If I Have Subject Verb Complement Right I Want To Write One Sentence Veamos El Ejemplo Right I Get Is The Verb What The Service Right The Service Bus At Seven Every Morning Right I Subject Verb Get Right I Get The Service Bus Right Oh My God I Hate My Computer Today There We Are Right This Is An Example Sentence Of The Simple Present Right Subject Verb Complement Right Now How Do I Know Como Sé Yo Que Voy A Hablar Del Simple Present Porque Es Una Actividad Que Hacemos Todos Los Díaz Right Y Lo Decimos Que Lo Hacemos Siempre At Seven Every Morning En El Simple Present Vamos A Hacer Uso De Palabras Claves Ok Palabras Que Vamos A Utilizar Y Que Vamos Ah Es Simple Present Every Morning Every Day Todas Las Mañanas Todas Las Tardes Siempre Ocasionalmente Nunca Right Nunca I Never I Never Drink Milk In The Morning I Always Drink Coffee Right So I'm Saying Something That I Never Do Right Es Un Dato Real Right That's That's When I'm Going To Use Entendemos Este Ejemplo Por El Momento Yes Teacher Very Good Thank You Now In The In The In The Simple Present Right We Are Going To Have The Use Of Different Things Okay And I Want You To Pay Attention To This Because I'm Going To Show You Como Le Dije Vamos Hacer We Are Going To Have Things That We Call In This Case Auxiliary Words Okay Auxiliary Words And For The Auxiliary Words We Are Going To Have Two Auxiliaries For Simple Present Right The First Auxiliary Is Do Right Do And The Other Auxiliary Is Das Right We Have Do And Das Right Those Are Going To Be My Favorite Auxiliaries For This Verb Right Para El Presente Simple El Verbo Do Nos Sirve También No Solamente De Verbo Sino Que También Nos Sirve De Auxiliar Just Give Me One Moment Right So I Have It Here Right So What's Going To Happen With Do I Am Going To Use The Following Subjects I You We And They Right That's What I'm Going To Use With Do With Das I Am Going To Use Only She He And Eat Right That's What I'm Going To Use With The Auxiliary Das Right We need To Be Very Careful With This Right Because This Is Something That We Need To Remember Right This Is Something That We Need To Remember Right We Have The Auxiliaries Right But For This I You We And They We Only Use To Right For Das We Are Going To Use He She And It Esto No Es Un Por Si Acaso Esto Es Una Regla Gramatical Right So We Need To Remember The Rules Right Now Do You Have A Question About This Right Now Tienes Alguna Pregunta Sobre Esto Sobre Ese Cuadrito Que Acabo De Hacer No 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 Robinson What Did You Say Si Si Pod Repetir Por Fav Ok Yes For Do Right We Do We Are Going To Use Only These Subjects I You We And They Right That's What We're Going To Use Only Right For Do Right Now For Das Which Is The Other The The Other Auxiliary So Auxiliary We're Going to For Das We're Going to He She And It Okay So This One Goes With This Right Do Goes With This And With Das We're Going to Use These Ones Right That's How We're Going To Use Our What Our Auxiliar Right Quiere Si Usted No Puede Utilizar Das Si Usted Tiene El Sujeto You You Can Just You Can Say You Das Right You're Going To Say You Do Right These Are Auxiliar Ya Le Voy Enseñar En Que Momento Lo Vamos Utilizar We Are Going To Use These Auxiliar In The Follow Moments Right What They Una Consulta Y They No No Tiene They Si El Último Yes Con Do La Manita Les Indica Que Va Hacia Abajo Ok 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 El Cuadrito Está Dividido En Dos Columnas La De Du Y La De Das Le Puesto La Manita Porque Iban Para Abajo Ok Entonces Todos Van A Ir Allí Si El Si Mi Pregunta Es En Dónde Colocar El Auxiliar O sea Ya Lo Vamos A Ver Ya Lo Vamos A Ver Pero Primero Vamos A Saber Para Qué Se Usa Right Use Auxiliary Doing That Right When I Put It Here Use Auxiliary Do Or Does When In the Following Situations When You Have Negative Sentences When You Have Questions Right And Short Answers These Are Going To Be The Times That You Are Going To Use Auxiliar Right Only In That Moment Right Not In Any Other Way Right Only Use The Auxiliar Right When You Are In These Situations Negative Sentences Questions And Short Answers Si Se Fijan En La Primera Structura No Lo Mencionamos We Only Have Subject Verb Compliment Right We Don't Have Auxiliary There Right This Is The Structure For Affirmative Sentences Right But Now We Are Going To See Here Right That The Auxiliaries Are Going To Be Used In Simple Present Right But In These Specific Situations Right Now We Are Going To See The Structure Dígame Dígame Si Ya Copiaron Esta Parte Por Favor Para Seguir Yes 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 Ok Perfect 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 Now We Go With The Structure In The Structure Right We Are Going To Do Simple Present Structure I Put Here Right First We Go With Affirmatives Affirmatives Right Now Blanca Can you Tell me An Action Verb That You Remember Algum Verbo De Action Que Uste Conojo Eat Eat Very Okay Just One Just One Okay Now Este Ya Lo Tenemos Subject Word Compliment Right As Our First Structure Jesus Christ Right So We're Going To Put Here For Example Right You 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 Eat What Pizza Do you Like Pizza You Eat Pizza Every Sunday You Eat Teacher I Have A Question Monday Okay This Is Going To Be For Affirmative Sentence And That's Why We Don't Use Right We Are Not Going To Use Auxiliaries Okay We're Not Going To Use Auxiliary Now We're Going To See The Negatives And The Questions Just A Blanca Porque Dice Verb Be Si Se Lo Us A Verb Yes Thank You Thank You Thank You Then We're Going To Put Here For Example Another One Let's See Claudia Right Claudia And Look At The Verb Look At The Verb It's The Same Verb Claudia Eats Pizza Every Sunday If You Look At The Example Here With It This Is Going To Be Third Person Singular Okay Esta Esa Tercera Persona Del Singular Ya Lo Voy A Explicar Voy A Poner Todos Los Ejemplos Y Luego Explicamos La Tercera Persona Que Bien Importante En El Present ¿Entienden La Forma Afirmativa Yes 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 Now In The Negative Form Negative Let me Put it With Another Color Negative We're Going To Have Subject Vamos A Verbo Thank You Blanca Verb Plus Complement Right Plus Complement Subject Plus Verb Plus Complement Now In This Case For Negative I Am Going To Use Do And Das And I Am Going To Use The Same Examples Right Now Subject Verb Complement Silvia ¿Y Dónde Vamos A Poner A Auxiliar Esta Sería La Forma Normal El Auxiliar Va Ir Antes Del Vero Ok So We're Going To Have Subject Plus Do Or Das Plus Not Plus The Verb Ok Subject Plus Do Plus Das Plus Not Plus The Verb Look at The Example You Eat Pizza Every Sunday You Auxiliary You Do 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 Not Right You Do Not Eat Pizza Right Eat Pizza Every Sunday You Eat Pupusas Right And And Then We Have The Negative Form Of You Eat What Will Happen With Claudia Right I Have Claudia Right Do I Use Do Or Das Claudia Das Das Thank You Salma Claudia Does Not And Look This Please Pay Attention Claudia Does Not Eat ¿Qué Le Pasa Al Verbo Se Mantiene Se Mantiene Very Good José Carlos Se Mantiene Y Este Es Un Truco Siempre 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 Que Utilicemos Das El Verbo Vuelve A Su Forma Base Siempre Preguntas Negativos Preguntas Y Negativas Siempre Su Verbo Vuelve Al A La Forma Base Quiere Decir Que Si Yo Hubiera Puesto Acá Claudia Right Does Not Eat Pizza Every Sunday This Sentence Is Incorrect Right The Correct Form Will Be Eat Right Claudia Does Not Eat Pizza Every Sunday ¿Entendemos La Forma Negativa Yes 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 Teacher Yes Okay Very Good Now What are Some Phrases Well With The Simple Present Right With The Simple Present We Have Third Person Singular Okay Para Simple Present Tenemos La Tercera Persona Del Singular What Is That And What We Use It For Let Let Me Show You Here Right Yes 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 Okay Very Good Very Good Thank you So Much Now We Continue Here Okay Siempre Simple Present Okay Tiene Muchas Cositas Que Tenemos Que Aprender Third Person Singular Right With The Third Person Singular Here We Need To Remember That This Third Person Singular Is Going To Be For Look At This He She And It Esas Son Las Terceras Person En Inglés Right These Are Third Person Singulars He She And It Okay He She And It This Is Third Person Singular Aquí No Vamos A Meter I You We They No Solamente Estos Tres Okay He She And It So Why Are We Going To Use Third Person Singular Right We Are Going To Use Third Person Singular Rule Only In Affirmative Sentences Right Only In Affirmative Sentences Right So We Going To Put Here Use Third Third Person Singular Right Third Person Singular Rule Only In Affirmative Sentences Only In Affirmative Sentences Anna Ruth Practice Your Pronunciation Please And Read This This Definition Practique Su Pronunciación Y Lea Esto Por Favor Use Third Person Singular Rule Only In Affirmative Sentences Very Good Thank Anna Ruth Right So That's When We're Going To Use Now What Is Going To Happen Next Right With Third Person Singular This Is Very Easy Right No Is Nada Complicado Right We're Going To Pay Attention Here To Three Sentences Right I'm Going To Play Three Sentences Here Right Number One Bill This This Is The First One Right Bill And The Bird Play Tennis Every Day Number Two Our Second One Is We Go To The Park We Go To The Park El Verbo Está Entre Paréntesis Chicos Y Chicas Right El Verbo Lo Tenemos Entre Paréntesis Kate Okay We Have These Three Sentences Here Right That We Are Going To Use Bill Played Tennis Every Day We Go To The Park Kay Like To Eat Fish In Which Of These Sentences Is Okay To Use Their Person Singular Can I Use Third Person Singular In Number One Place Okay Very Good Puedo Utilizar El Third Person Singular En La Primera Oración Yes Yes Thank You Salma Yes Very Good What About Number Two Can I Use Third Person Singular In Number Two No 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 Right So In Number Two We Cannot Use It Exactly What About Number Three Yes Yes We Can Use It Right So Pretty Much We're Going To Do What Salma Just Said Right In Number Three We're Going To Use The Verb Lo We're Going Tennis Every Day We Go To The Park No Even In Bambia K Likes To Eat Fish Right That Will Be The Correct Form Of The Verse So With We Con We No Vamos A Utilizar Third Person Singular Okay Now What Is Third Person Singular There Is A Rule For Third Person Singular Hay Una Regla Que Debemos Saber Right Let Let me Show You The Rule Let's Go Back No Entend Ya Vamos A Entender Right This Is The Rule That We Have For Third Person Singular Look At This When We Have Any Bird In English Right La Mayor De Verbos A La Mayor De Verbos Solo Le Ponemos La S Simple Right Very Simple Solo Le Agregamos La S But To The Other Verse We Have Specific Rules Para Los Demás Verbos Debemos Tener Otras Reglas Silvia ¿Y Cómo Voy A Saber Que Verbo Para Cual Regla Se Lo Tienen Que Aprender Right That's The Only Way Right Aquí No Hay Trucos Mágicos Hay Que Aprender So What Are We Going To Do If You Pay Attention To This You Can See Right That We Have He She And It Only Present Simple Third Person Singular Right Must Verse Right Simply Add S Must Verse Simply Add S But Then We Have Different Rules Here Right Todos Los Verbos Que Terminan En CH O TCH Les Agregamos S Right S H S Doble S S Go Goes Do Das Fix Fixes Studies Oh Ok You know Bueno Miren Si tengo Un verbo Voy a poner Acá Tengo El verbo Study Right I have Study Study It's A verb That ends With Y En Consonant Termina Con Consonante Y Right Consonant Plus Y ¿Qué le va a pasar A todos Esos Verbos Le vamos A eliminar La Y We delete The Y Right We add An I And then We add Yes Entonces Nos queda Studies That will be Third person Singular The same Will happen For example With Carry Carry We delete The Y Right Le quitamos La Y Right We add I Plus Yes So it Will be Carious Carious ¿Por qué? Porque termina En consonante Más Y Tenemos que Aplicar Esa regla Silvia ¿Y por qué En play Solo le ha agregado La S Y no dice Players Right Porque es Vocal Más Y No es Consonante ¿Cuáles son Las vocales En inglés? The same A E I O U Those are The same Right Las mismas vocales En inglés Son las mismas Vocales En español A E I O U Ok Now Questions Right Now Preguntas En estos Momentos No No Ok Santo Padre No las Me va a Participar Did you copy These examples No Preguntas Hay alguna manera De que nos puedan ver Como una base De verbos Para tener Más o menos Como Como Una guía De La escritura Y todo eso In the book We don't have any But I can send you one En el En el libro No hay Pero yo le puedo enviar Unos Creo que aquí Tenía unos Libros Right You're welcome Un diccionario Creo que tengo Ilustrado La imagen Y la palabra Ha sido Más fácil Ok ¿Tiene alguna Pregunta de esto? ¿Puedo conseguir Seguir explicando? ¿Falta? Sí, falta Estas son las Afirmativas Y las Negativas Ok Me faltan las Preguntas Y las Respuestas Right Afirmatives Y Negatives Now ¿Qué pasa? Al inicio Les expliqué Right That we We have Words That are Very Very Important To understand The present Simple Right There are Some Specific Words That we Use To understand The present Simple These words Are called Pretty much Time Phrases Son Frases Verbales Time Phrases For Simple Pras Yes ¿Cuál es su Pregunta? No Es que Estaba Copiando Las Reglas Que Estaban En El Cuadrito Ah Ok Ya se Les muestro Lo único Que Ok Ok So Let me know When you're ready Me avisan Cuando están listos Píxel Eh Esa Este cuadrito No lo puede Compartir Por favor Eh Tome la captura Tome la captura Hay una teclita Que dice ahí Imprimir Pantalla Y ahí Le tomo Ok Gracias Thank you Elsie Ok Me avisan Cuando están listos Por favor Ready Tecid Ok Perfect Perfect So We have Pretty much Phrases That we're Going to Use Right For The Present Simple These Phrases Are Very Useful Right Because They Let Us Know Right When We Are Going To Use It In Time Right For Example Here We Have Phrases That say Here Every Day Right You can See Here We Have Every Day Right We Also Have The Phrase Here Month Year Once A Day Week Would Be Once A Day Once A Week Once A Month Once A Year Una Vez Al Dia Una Vez A La Semana Una Vez Al Año Una Vez Al Mes Twice A Day Twice A Day Twice A Week Twice A Month Three Times Tres Vezes In The Morning In The Evening In The Afternoon At Night Si Se Fijan Acá Right Vamos A Utilizar Right At Night Cuando Decimos En La Mañana Decimos In The Morning En La Tarde In The Evening Ahí Cuando ya son De las Cinco Hasta La Hora Que Ustedes Entran A Clase Evening In The Evening En La Tarde De Una Cuatro De Una Cuatro De Una Cuatro A Cinco Right In 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 Afternoon Pero En La Noche Decimos At Night At Night No Decimos In The Night Decimos At Night Y Luego Tenemos Adverse Frequency Que ya se lo voy a Mostrar Today In July On Monday Every Week Right These Are Frases That We're Going To Use Estas Son Frases Que Vamos A Utilizar Para El Presente Simple Solamente Copian Porque No Las Vamos A Utilizar Todas Al Mismo Tiempo Solo Es Para Que Las Tomen De Referencia Ok You're Going To Use Them As A Reference For The Simple Present Ok Ya Las Tienen No Yes No 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 Let Me No 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 ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Ok, Blanca está listo. Estoy listo. Ok. Victor, Jorge, Salma, Irma, Santos, ¿estás listo? Yelci, Rafael, Robinson, Claudia, Ana Ruth, ¿estás listo? ¿Están listos? No me falta, Miguel. No me falta, Miguel. Ok. Ok. ¿Han sentido que solo yo he hablado? ¿Mañana ustedes van a hablar? No se preocupen. Ustedes van a hacer todo el sistema. Ok. Now, I'm going to continue here. I'm going to show you what we call in English adverse frequency. They are also using the simple present, right? And we're going to put them here, right? Can you see what it says, adverse of frequency? And there is like a triangle. ¿Hay un triángulo? ¿Lo pueden ver? Yes. Yes. Perfect, perfect, perfect. Please pay attention. Right? Yes, it is. These are adverse of frequency, right? An adverse of frequency tells us how often something takes place. Right? Recuerden, estamos hablando del simple present. And if we have a routine, right, we need to do the activities in a specific period of time, right? For example, if I say, I always drink coffee in the morning, right? I always drink coffee in the morning. So, it means that I do the activity 100% of the time. Monday, Tuesday, Wednesday, every day, I do that activity, right? Todos los días, realizo la misma actividad. I always drink coffee in the morning, right? Now, what happens with the others? This is the percentage. Este es un estimado porcentual, right? Que se le ha dado cada una de las palabritas, right? That we're going to use. For example, I would say, I always drink coffee in the morning. I never drink milk in the morning. You, right? Guacal, no, right? So, we can use it for positives or we can use it for negatives, right? Now, we can say, I sometimes, I sometimes drink tea. I sometimes drink tea in the afternoon. I usually watch TV when I'm eating. I usually watch TV in the afternoon, right? I, oh, I always start my classes at 8 p.m. So, these are going to tell me how many times you do the activities, right? I would say, I rarely listen to banda music. I rarely listen to banda music, right? So, we have different words that are going to help us to identify the frequency of the activities. Do you understand this right now? ¿Entiende los adverbios de frecuencia? Yes. Yes? Okay. Yes. Vamos a ver en el nivel dos, pero también hay que usarlo desde ya, por cualquier cosa. Right? Hay las disculpas que este es del nivel dos, pero es importante para el presente simple y para los ejemplos. Okay? So, let's say pronunciation. Help me, Irma. Please. Repeat after me. Todos los demás repitan con su micrófono apagado, por favor. Irma, repeat. Always. Always. Usually. Usually. Normally. Normally. Generally. Generally. Often. Often. Frequently. Frequently. Thank you so much, Irma. Now, please help me, Caroline. Sometimes. Sometimes. Occasionally. Occasionally. Seldom. 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 Rarely. 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 Very good. Never. Never. Very good. Thank you so much. Now, we are going to see some examples. Look at the examples. Right? All of these examples, they are with the subject I. Todos están con sujeto I. Right? Pero todos pueden cambiar. Right? I can say, they always wake up at six o'clock. Right? Lo ponemos con el sujeto I, porque es el más usado. Right? Pero puede llevar cualquier sujeto. Solamente, en qué momento voy a cambiar yo el verbo. Right? Y voy a decir, wakes up. En qué momento cambiaría yo el verbo. Para tercera persona. ¿Cuál debe ser el sujeto, Blanca? Si yo quiero cambiar los verbos a tercera persona. He, she or it. Very good. Thank you so much. He, she or it. Por favor, tomen captura de esta información. Mañana vamos a continuar con la explicación del simple present. No hemos terminado, creo. Uf. Hoy sí siento que he hablado mucho. Me canse. Okay? And I forgot my water, Caroline. I don't have water. And you have water. And I don't. Se me olvidó. La asistencia, teacher. Faltan dos minutos. Espérese. Ya va. Okay. ¿Ya copiaron acá? Ya son aquí. ¿Sí? Okay. So, if you already copied, if you took notes, ya tomaron nota. Vamos a quitar esto. Y ahora sí, vamos a pasar a la asistencia. Veamos. Ana Ruth Rivas Arevalo. Presente. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Presente. Claudia Milet Coreas. Presente. Elsie Noemí Alemán Gómez. Presente. Hermano Díaz Zelaya. Irma Beatriz Molina Enríquez. Presente. Javier Antonio Cortés Martínez. Jefferson Rosa Landaverde. Presente. Jorge Alexander Valencia Hernández. Presente. Jorge Balmora Mejía. Jose Carlos Chévez Chévez. I'm here. Jose David Escalante Torres. Presente. Parola Y Silva Ríos. Presente. Mirna Elizabeth Ramos Martínez. Pedro Manuel Quintanilla Morales. Rafael Antonio Barrera Díaz. Presente. Robinson Alberto Moreno Agudelo. Present teacher. Salma Maibel Ayala Aristondo. Present teacher. Santos Ezequiel Núñez Mejía. Presente teacher. Wendy Guadalupe Flores Ibrian. Marvin Godofredo Palacios Najera. Victor Antonio Beltrán Flamenco. Presente. Perfect. So guys, we are going to stop right there with our practice. We are going to continue tomorrow. Right? No se olviden a los que les falta enviar su, eh, su información en la plataforma. Háganlo hoy por la noche. Tienen hasta las 10 y media. Okay? Los demás nos podemos retirar. Oh, a excepción de Irma. Usted le corresponde ese día. Si se puede quedar, por favor, quédese. Y si no, le puedo otorgar el día a alguien más. Okay? Thank you so much. For the other ones, please disconnect. See you tomorrow. Bye bye. See you tomorrow. Bye. 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 Have a good night. Bye, Santos. Bye, Rafael. Bye. Bye, teachers. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Hi, Irma. Hi, teacher. How are you? Very well. Bye. Very well. Excellent. Irma, tenemos 10 minuticos. De 10 y 10 a 10. De 10 a 10 y 10, pero. Dígame si tiene alguna duda, algo que no le haya quedado claro. Sobre todo este día, que hemos visto el simple present. Por favor, haga su pregunta. Y estamos aquí en la disposición de ayudar. Y de los temas anteriores, ¿tiene algo que no le haya quedado claro? ¿O vamos bien? Vamos bien. Vamos bien. Very well. Ok, ok. ¿No tiene ninguna interrogante? No, con las tareas nada más. Es que yo iba haciendo, pero no sé por qué me sale el video de un señor que usted me dijo que era el jefe. Entonces, esos ejercicios, no hemos visto todavía esa clase, por eso no las hice, no entiendo por qué me paso a ese. ¿Me puede compartir pantalla? Váyase abajo de su pantalla y dice compartir pantalla o share screen. Vaya, cuando le dé clic, le van a aparecer varias ventanitas, ¿verdad? Ajá. Dele a la primera que está al lado de arriba. Donde dice base. No. Donde dice pantalla. Screen. Basic. Ajá, basic. Ahí dele. Ajá. Vamos. Llegamos. Sí. Solo dele, dele donde dice basic y luego le aparecen todas las ventanas de su computadora. Dele a la primera de la esquina. Al cuadrito, así, donde aparecemos las dos. Hay otra aquí abajo. No sé si será esta. O acá. Básico. Pero no me abre nada. Le debe aparecer algo así, mire, ve. Cuando usted le da compartir pantalla, le debe aparecer algo similar a esto que usted puede ver aquí. Ah, solo me aparece donde aparece el lapicito, la pantallita, donde dice files. Vaya, pero donde dice compartir pantalla, lo puede ver. Sí. Entonces dele click, por favor. Ahora, yo sé que le dice basic arriba, avanzado y archivos. Pero puede ver esto que yo le estoy mostrando a usted. No, estos cuadros que están con, lo tuvimos ahorita, no, no lo podía ver. ¿Y ahora? Ahorita sí. Vaya, dele ahí. Otra vez me compartí pantalla. ¿Sí? No, pero no me aparece. ¿Qué le aparece? Descríbame lo que le aparece. Basic, advanced. Vaya, ¿qué aparece abajo de eso? Nada. ¿No le aparece nada? No, no, solo las letras. Déjeme ver acá. Ok. Ahora dele compartir. Ahora sí, ¿verdad? No, tampoco. No me agarra nada. Es donde dice chat screen there. Ajá. Pero no, siempre está en la misma, en las mismas. O lo cierro. Lo cierro y lo vuelvo a dar compartir. Sí, por favor. Porque debe ver algo así, mire. Por ejemplo, yo ya, esta es una, le he recortado a la pantalla para que usted lo vea solamente. ¿Verdad? Usted debe de verlo así. Aquí dice basic, advanced y files. Usted debe de ver un montón de ventanitas así y luego tiene que darle abajo donde dice compartir. Aquí abajo dice compartir. Usted le tiene que darle clic en compartir. Tiene que seleccionar una. Y luego compartir. ¿Se fijó? Sí. Ahorita le doy primero compartir. No sé si será esto. Pero no comparto nada. No, porque no le está dando clic. ¿Clip derecho o clic izquierdo? Solamente darle clic. El clic izquierdo. Un clic normal. Ajá. Y luego le da abajo. Hay un botón que dice compartir. Abajo. En la esquina inferior derecha. ¿Como? 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 Sí, es el share. Chare dice. Ajá. Chare. Y ahí compartir. Ajá. No puede. No puede. Ok. Quería ver qué es lo que ve usted ahí. Usted está en computadora, ¿verdad? Sí, en computadora. Es que le voy a mandar una captura mejor en el WhatsApp. Ok. Ya saben bien. Ya saben bien la captura. Vaya, entonces, por favor, ahí donde me manda la captura, denle clic donde está mi cara. Vaya, le va a dar clic donde está mi cara primero y después el botoncito azul que dice share. Ya estoy. Ajá. Ahí dice record. Ajá. Solamente ese. Denle clic a mi cara y luego donde dice share. Ya estoy. Perfecto. Pero no comparte nada, ¿verdad? Pues qué. No. No comparte nada. Qué raro. Ah, qué creo que era. Ahí está. Ya está. No le ha ganado. No le ha ganado. No le ha ganado. No le ha ganado clic en el botoncito azul, ¿verdad? No, yo le daba en el izquierdo y estaba al lado derecho. En el azul donde dice share. Vaya, ahora necesito, ya estoy viendo su computadora yo desde aquí, necesito que por favor en su computadora se vaya al portal. Entonces, ábralo. Muy bien. No creo que es ahí, chaval. ¿Dónde lo abre siempre? No hay problema. Tenemos tiempo. Ok. Me voy acá. Ahora entra a su curso. Los videos es de obligación verlo. No. No. Va, entra a su curso. Perfecto. Sí, verdad. Ahí entra. Los videos son opcionales. Solamente si usted no entiendió algo, va a ir a ver los videos. No se preocupe. Así está el mío. No sé qué les pasará. Vaya. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ir a la unidad 1. Y fíjese ahí. La tarea 3. Usted, donde está el puntito arriba, que está el verde, tarea 1, ya está enviada. El video dice que lo vio, no hay problema. La tarea 2, ya está enviada. La tarea 3, vámonos para abajo. Esta no la ha completado. Ah. Ahí, ahí dale click. Ahí está. Ahí está. No le dé click. Sí, ahí está. Entonces, váyase para abajo. Cuando usted le envíe, mire, esta no la ha hecho, le va a dar click en enviar. Cuando ya la haya hecho, le va a aparecer a usted, cuando haya completado este ejercicio, le va a aparecer 4. Váyase para arriba. Le falta también la tarea 4. Ah, es que quizás, cuando yo entré a este video, es que creo que me aparece el video de... ¿Dele click? ¿Debo hacer? No, se ha hecho. Hoy no. No sé por qué me aparecía el otro video y yo dije, eso no lo hemos visto todavía. Entonces, no lo contesté. Por eso, me quedé solo con esas tres. Pero entonces, ya lo voy a hacer y se lo envíe. Va, perfecto. Ahí tiene que ser. Ahí tiene que ser. Perfecto. Gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, Irma? No, solamente. No. Vaya. Ahora, para dejar de compartir pantalla, denle click ahí abajo, ahí mismo, donde dice dejar de compartir. Añade una publicación. No. Usted en Zoom. Eso es de la pantalla. ¿Cierre eso? ¿Cierre? Arriba. Si ya no lo voy a ocupar. Ajá. Vaya, ahora ahí en su página, dele dejar de compartir. ¿Aquí? Ajá. En Zoom. No me preocupes, que este Zoom es un relajo. ¿Abra Zoom? Ahí. Ajá. Zoom call. Zoom call. Ahí se va a ir. Sí, delay. Permítame. Vamos a ver. ¿Aquí arriba donde dice, you, you are screen sharing or stop sharing? Stop share. Stop sharing. Ajá. Stop sharing. Sí, ese, dele. Estaba oculto. Eso. Ahí está. Ya dejó de compartir. Perfecto, Irma. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Por favor, complete el ejercicio. Y yo lo reviso. Ok? Muchas gracias. Gracias a usted, Irma. Pasa una linda noche. Igual. Gracias. 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 Gracias.